La Auditoría General de la República que procesó a Julio César Turbay y que hoy procesa por cuatro casos a Sandra Morelli es un desperdicio de dinero, según el representante de Telesforo Pedraza, que promueve su desaparición. Enrique Tapias. Silvia, el representante conservador piensa que esas mismas funciones podrían estar en el futuro tribunal de aforados y así se ahorrarían 34 mil millones de pesos de presupuesto anual. Aunque en la reforma al equilibrio de poderes se propuso eliminar la Auditoría General de la República y esta iniciativa fue votada en contra, el representante Telesforo Pedraza la revivió bajo el argumento de que la entidad es un ente burocrático. Allá se gastan 33 mil o 34 mil millones de pesos para auditar la Contraloría y la Contraloría audita a la Auditoría. Eso no tiene pues realmente mayores justificaciones. Según la Auditora General, acabar con esta entidad es abrirle las puertas a la impunidad. Humanos gerentes públicos, la corrupción, porque cuando no hay control hay corrupción. El representante Telesforo Pedraza aseguró que la vigilancia a la Contraloría la asumiría el Tribunal de Aforados. Y en el Tribunal de Aforados no solamente tiene que investigar las faltas disciplinarias, sino los penales y también la parte fiscal. Un error absolutamente grande y jurídico, porque es que el Tribunal de Aforados lo que hace es investigar personas, conductas de personas, pero no gestión. Recordó que gracias a la Auditoría se pusieron en evidencia varios casos que comprometieron la gestión de la ex Contralora Sandra Morelli. El tema del arrendamiento del edificio, el combustible de la señora Contralora, la celebración de los 90 años de la Contraloría, donde se encuentran detrimentos patrimoniales. Si no existiese, ¿dónde encontramos esos hallazgos? Producto de la evaluación, de la evaluación a la gestión. Según la reforma del equilibrio de poderes, el Tribunal de Aforados también investigará al Procurador, el Contralor y los magistrados del Consejo Nacional Electoral.